Hola a todas y todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Marta y de antemano agradecerles a las personas que se han suscrito. Quedé de compartirles, amigas y amigos, la receta de las tortillas de linaza. Esta es especialmente para las personas que estén haciendo el ayuno intermitente, la dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos. O simplemente estén buscando otra opción más saludable que las tortillas de maíz. Yo les debo confesar que no es lo mismo, pero se parece y aparte están muy ricas. Ok, la linaza es esto, es una semillita, miren, la pueden conseguir en cualquier tienda. Simplemente muélanla lo más pulverizada que puedan. La opción donde ya la pueden conseguir molida, que es como esta. Y hay otra opción donde consiguen la harina de linaza. Esta yo la siento más pulverizada todavía, pero de cualquier manera, si consiguen esta que pade, vayan a Walmart. Esta yo la consigo en la 99 cents only store, esta está en California, pero si no pueden, compren esta, que esta es más fácil de conseguir en las tiendas mexicanas o en cualquier otro lado. Y si no pueden, pues compren la linaza y la muelen. Que la linaza, amigas, tiene mucha fibra y tiene mucho omega 3. La fibra nos va a ayudar a hacer del baño bien a gusto. Esto, aparte el omega 3 nos va a ayudar con muchas cosas, con la circulación de nuestra sangre. Quería decir que la linaza tiene carbohidrato, pero es muy mínimo y aparte tiene mucha fibra. Noel dice 7 gramos de carbohidrato, pero tiene 7 gramos de fibra. No sé si alcancen ustedes a leer. El carbohidrato está un poquito alto, pero la fibra le contrarresta. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Para nuestras tortillas de linaza necesitamos una taza y un cuarto de harina de linaza, si no tienes solo muele la linaza regular. Una taza de agua fría, media cucharada de aceite de coco, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de royal, orégano y pimienta al gusto. Vamos a mezclar muy bien hasta conseguir esta textura. Es pegajosita, por lo cual necesitamos de mojarnos nuestras manos y es un poco rebelde, pero si nos salen nuestras tortillas para hacer esta figura. Y después llevarla a nuestra máquina de hacer tortillas, entre más delgadita mucho mejor. Vamos a darle 3 pasaditas en el comal, pero no la dejen mucho tiempo porque se les hace dura. Esto es rápido. Y lo que me gusta de estas tortillas es que son muy suavecitas a comparaciones de otras que he mirado. Son muy altas en fibra y en omega 3 y les van a ayudar mucho para su dieta cetogénica, para su ayuno intermitente, bajo en carbohidratos. Y muchas gracias. Ya después de aquí se pueden hacer totopos, se pueden hacer tostaditas y son muy... Les invito a que se suscriban, por favor, y que me apoyen y que me dejen sus dudas aquí. Yo estoy en este caminar del ayuno intermitente. Estoy introduciéndome un poquito a investigar lo de la dieta cetogénica. Y yo solamente quiero compartirles porque pues me dicen que me miro bien, pero no nada más me miro bien. Yo me siento bien y yo quisiera compartir con ustedes para que ustedes se sientan también muy bien. Entonces aquí les dejo la receta y espero que me apoyen suscribiéndose y dejándome sus comentarios y compartiendo si creen que esto le puede servir a alguien más. Cuídense mucho y muchas gracias por estar aquí.